Vamos ahora a la ciudad de Barranca Bermeja. Allí se está llevando a cabo un foro acerca del polémico fracking que afectaría también a la zona del Magdalena Medio. Por eso nos conectamos con nuestro compañero Wilson Lozano desde Barranca Bermeja. Nos tiene todos los detalles. Wilson, buenas tardes. Buena tarde. Los representantes de las principales empresas multinacionales que llevan a cabo operaciones de fracking en el mundo están en Barranca Bermeja en un foro exponiendo los detalles de lo que será esta explotación en nuestro país. Los voceros de las multinacionales petroleras que explotan yacimientos no convencionales confían en que en Colombia se podrá implementar esta técnica al igual que lo hacen en otros países. Así lo expresaron en este foro convocado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Ya tenemos la garantía y la tranquilidad de que vamos a hacer las cosas muy bien y está suficientemente reglamentada para garantizar que los impactos van a ser mínimos en el medio ambiente y en las comunidades. La industria petrolera cree que el fracking se puede hacer con rigor científico. La posición de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos es que debemos dar una línea hacia los proyectos piloto de investigación integral desde el método científico. Los voceros de las comunidades que se oponen al fracking piden ampliar la discusión. Pero más sin embargo, pues no hay como una postura o un ponente que contradiga o que pronto tenga una experiencia diferente o una visión diferente frente al tema del fracturamiento hidráulico. Las multinacionales expusieron beneficios económicos y laborales del fracking, entre otros temas. Ampliar el debate piden los contradictores de esta técnica de explotación de no convencionales en Colombia. En Barranca Bermeja, para Oriente Noticias, informó Wilson Lozano.